El grabondeo, ya que estamos con Carlos Victoria, él nos va a contar algunas cosas, caramba, así de que de tu carrera, Carlos, que no es fácil tener que seguir conversando, así que cuéntanos, ¿esta es tu obra número cuánto? 110. Tú las cuentas todavía, ¿no? Todavía estás llevando registro. Yo tenía que hacer mi currículum, entonces no te dije, ¿cuánto hay? Ah, caramba, 110. ¿Debutaste a los...? Muy niño, muy bebé. La primera vez que salí en un escenario fue a los 18 días de nacido. ¿18 días? ¿En brazos de quién te vas a decir? La ticle cómica de una zarzuela que sorprendió a mi papá y a mi mamá, que estaban cantando en la Rosa del Azafrán, y al final salía un bebé y en vez de sacarle el muñeco me sacó a mí. Y cuando me mostró de mi mamá, mi mamá le dio patatús. Estaba en escena tu mamá. Mi mamá estaba en escena y yo estaba en el camerino, y afuera me sacó de la cuna y me llevó al escenario. Eso no es normal. Y de ahí ya, pues, me sacaban como bebé, comencé a caminar, me sacaban caminando, comencé a hablar, me dió en textos, y comencé a trabajar. Y literalmente, la vida entera en tablas. Tablas en álbum, sí. ¿Y en tele? En televisión empecé a los 8 años, en el año 59, con una... en Canal 13, un programa que hacía un extraordinario doctor... ¿Al año siguiente la fundación de la tele? Sí. Porque la tele es una... Lucho Córdoba, que se llamaba este... Lucho sabe mucho, se llamaba este programa. Y yo tenía 8 años y comencé a trabajar en la televisión en esa época, en la mexicana, Canal 3. El niño de la casa, ¿no? De 8 años, y bueno, estuvimos unos buenos meses ahí, en vivo el programa. O sea, que te has visto la historia de la tele de paso también, Carlos. También de paso. Wow. Radios y poco he hecho, he hecho, he hecho, he trabajado, dije, todavía sigue viva, 105 años, y va a ir a Tizón. ¿La señora Tizón sigue viva? Sí, sigue viva. Me ha dado una noticia, porque yo la ubico de televisión de los años 70, cuando era chico, y yo pensaba que era así. No, no, la señora Tizón sigue viva. ¡Oh, qué maravilla! Este, y... Debería ser un... Adolfo. La señora Tizón sigue viva. Está reposada en su cama, además, en 105 años, y con ella he trabajado, y yo he hecho radio con ella. ¡Wow! Muy divertido. Y bueno, poco cine, he hecho poco cine. Profetear. Cantidad de teatro. Sí. ¿Y tú que te has visto, Carlos, tanta historia de teatro? En este momento, ¿cómo lo ves en el teatro? A ver, una visión. Digo, tú que te atingues... Mira, la población del país ha crecido. Claro. Indudablemente el teatro tiene que crecer. Ha habido una gran explosión con respecto al teatro, por ejemplo, digamos, a niveles sociales. ¿No? Hay mucha clase, hay gente de clase A, ¿no? Como lo identificé la sociología, que ha incursionado en el teatro, cosa que antes no era posible. No era una cosa, que estás loco, ¿cómo te vas a meter al teatro? No, 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 no. Ahora hay gente de clase, hay una muy buena posición económica que se está introduciendo dentro del teatro, ¿no? Entonces, este... Y le están dando otra posición. Entonces, ya, esperate un momentito, este Perico de los Palotes está... Este... Tu tío tiene una empresa, si la empresa puede apoyar. Entonces, le están dando también ese auge por ese lado. Hay más teatro, hay más salas. Recordemos la cantidad de festivales que hay en el país internacionales, en todo el país, ¿no? Que mucha gente no lo sabe, pero hay cantidades. Y aquí viene un encuentro norte, un oeste, un encuentro sur, ¿no? Encuentros internacionales de teatro. Y en todo caso, hay, por lo menos, un grupo de actores, no diré que muchos, pero algunos que pueden como vivir del teatro, ya pueden, ¿no? O ganan un sueldo hasta mejor que en la televisión, ¿no? De hecho, ese paso bajó mucho en términos del sueldo, la tele, ¿no? Y también en términos del teatro, de pronto, si hay... Yo vivo del teatro, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Yo vivo del teatro, ¿no? Mi padre también vivió del teatro. Claro que son en el rique, en la historia. Claro que sí. Y sí, pues, la gente puede vivir con tranquilidad. No todas, pero algunos, por lo menos algunos, ¿no? Sí, eso es cierto. Y tú, Jorge, que eres egresado del TUC de los ochentas, ¿no? Sí, no, de los noventas. ¿Noventas, ya? Ah, noventas, sí. Perdón, tenés razón. El ochento es mi promoción. El 90 es tu. ¡Egmo! ¿Tierro, ah? El Egmo. Yo lo había podido dejar que había ese montaje. ¿Lázaro, no? ¿Chico Lázaro, ¿no? No. Julio Lázaro. Julio Lázaro. Julio Lázaro. Claro. Y tú, por ejemplo, de que egresaste el 90 acá, o de los 90 acá, el 94, ¿no? 94. Exactamente, ¿no? El 94, el 94, el 94, digamos, en estos 10 años he visto un cambio. Acuérdate, no había artes escénicas, el TUC estaba en Camaná, estaba en SAC, por ¿O para los fundas, cuándo? 98, 98, 98. Y bueno, nosotros no pensamos ser un grupo ni mucho menos, ¿no? Tú sabes, lo había preguntado otra vez. Y no paramos nunca. Y yo desde que egresé del TUC nunca paré de trabajar. O sea, ya sea como profesor, ya sea como actor, en esa propia actúa, además, o como director, nunca paré de trabajar. Pero también creo que ha sido, de hecho, ¿no? A punta de no esperar que te llamen. No, el chamba. A punta del chamba. Se ha comenzado a formar, por ejemplo, gente. ¿Qué hace? Llama, ¿no? No esperarse, ¿no? Llama, ¿qué hacemos? Nos juntamos, ok, y hagamos teatro. Y eso es singular en nuestra profesión, creo, ¿no? Porque yo veo que hay tanto desprendimiento en nuestros actores. Sí. Es muy conmovedor, en verdad. Cuando de pronto los actores creen en lo que están haciendo, o sea, no les importa nada más que su trabajo, ¿no? Es cierto. Y eso es... A mí me conmove muchísimo. Es el cargo de mis actores, de mi salud. Bueno, 14 años de ópera, este año, es una prueba de que evidentemente ha habido mucho, mucho, mucho mística en el asunto, ¿no? Porque evidentemente no todo habrá sido, pues, este... Alfinitivamente. Alfinitivamente, ¿no? ¿No? Claro. Alfinitivamente, ¿no? ¿Han salido? ¿Fueron el país ya con Opa lo varias veces? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a Brasil y en una época viajamos mucho por el interior. Muchísimo. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Y ahorita mismo. ¿Habrá posibilidad de llevarse a un dión a algunos... Ya no hemos llevado de equipa. Ya, claro. Ya hay la posibilidad de ir a Trujillo. Genial. Aquí vamos a ver. En Piura también sería buena, hay una plaza interesante en Piura y en Cusco también hay una posibilidad. En Cusco también hay una posibilidad. Bueno, son ciudades grandes. ¿No crees que ya no vea el programa? Espero que lo. Espero que nuestro señor... ¡Oh, el Teatro Nacional para el gobierno, para el país! ¿Verdad, no es cierto? Sí. Eso es un desayuno. Yo siempre digo, si te van a dar algo, también pide cambio que difunda, divulga. Sí, grupos de intercambio, ¿no? Así es. Pero supongo que hay muchísima gente, muchísimos chicos, jóvenes que les serviría muchísimo venir a hacer un taller, ¿no? ¿Talleres? ¿Ustedes dictan talleres? A veces. A ver. Yo a veces, bueno, yo trabajo en el 90 hace 10 años, estoy trabajando allí. Y sí, he dictado talleres, muy divertidos. ¿Y tú, Jorge, estás que ahorita dictando talleres? Sí, he dictado talleres con Opalo, lo hemos conocido desde el año pasado. ¿Alguien quiere estudiar, por ejemplo, si va a Opalo? ¿Busca cómo es, cómo es decir? A través de nuestra página de Opalo en el Facebook, a través de nuestro correo opalo2012.gmail y sí, es una manera también de que Opalo crezca. Por supuesto. Y esa es nuestra idea, ¿no? Nuestra idea es hacer un proyecto de escuela, así que estamos trabajando duro. Y por lo pronto están en el dragón de oro, nuevamente, de jueves a lunes, en la luna de Miraflores, en la luna de semana y el próximo. Exacto, pero el próximo solo vamos hasta el domingo. Ya, uy, hay que correr. Ya solo quedan nueve funciones. Ya. A las ocho de la noche. Esquina de equipos con los lunes. Jueves y lunes popular. Jueves y lunes popular las entradas en tu entrada de... No, es...